Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El equipo de conquistadores ha mostrado su lado más inteligente a lo largo de estas últimas dos semanas, observando cada uno de los movimientos de sus competidores para estar atentos y no dejarse vencer, pues entre más semanas ganen, menor será el riesgo de que los rojos vuelvan a tomar fuerza. Desafortunadamente para Guardianes, esta semana será aún más triste que la anterior. Y es que los rumores señalan que nuevamente veremos a los hombres rojos enfrentarse en el duelo de eliminación, llevando a un inevitable final donde uno de los atletas más fuertes deberá despedirse de Exatron. Pero ¿Quién es el eliminado de Guardianes? Y es que para sorpresa de muchos, el equipo rojo no ha logrado recuperarse de una caída bastante fuerte, desde la cima del puntaje adentro de Exatron. Por lo que una semana más deberán dejar ir a un atleta mientras intentan encontrar la estrategia correcta, para terminar con la despedida consecutiva de integrantes rojos. En esta ocasión será un hombre nuevamente quien abandone las playas de República Dominicana, dejando un hueco bastante grande en el equipo. Y ese integrante será nada más y nada menos que Emilio Rodríguez. El atleta ha mostrado que se vinculó con el equipo rojo y se rompió completamente tras la salida de Maura, pues asegura que sus compañeros no están siendo nada honestos y que solo están pensando en salvarse ellos mismos. Siendo uno de los atletas más fuertes, su salida resulta ser una de las más preocupantes, ya que en el equipo rojo se está quedando sin buenos atletas, algo que genera bastante comodidad en equipo conquistadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad este Spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias. Sí, tu canal.